Música 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 Sensei, coloque la canción Música Música Saludos Vente Omar conmigo Y después Carlos conmigo Os, igualito Ichi, mi, san Chi, o, rocu Si, chi, nachi U, yu Os Os Ichi, mi, san Si, chi, o, rocu Si, chi, nachi U, yu Os, ok, ahora si Dele pues, uno, uno y uno Sin hacer cola Si ve que ya se va, pasó para acá Se va uno para allá de una vez Cuéntalo, cuéntalo Porque después pierde la cuenta Os Véngase para acá Os Ichi, ni, san Chi, o, rocu Si, chi, nachi Cu, yu Os 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 Ichi, ni, san Chi, o, rocu Si, chi, nachi Cu, yu Os Os Ichi, ni, san Chi, o, rocu Si, chi, nachi Cu, yu Os 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 Ichi, ni, san Chi, o, rocu Si, chi, nachi Cu, yu Os 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 703 76 0 ¡Gracias!